Pero, no, pero esto aquí así se ve lindo. Sí, así. Nada más que de este lado sí y de este lado no. No lo sé, ahí. O sea, chup. La verdad que no le doy mucha importancia. No, pues para qué, si de todos modos se ve guapo, ¿verdad? Sí, ese es el tema. Mira, Valentina, eres guapísimo. Paola, ¿quién es tu favorito para ganar el desafío? Uy, no lo puedo decir. Ay, ¿por qué siempre nos haces lo mismo? Porque es obvio. Después voy a presentarlo y decir, ¿cómo me presentas a mí? Si has dicho que el favorito es él. El travieso. Marta Duarte, Rafita, un saludo para Marta Porfi. Soy de la ciudad de Calera, país Chile. Eres muy lindo. Me encanta tu pelo, me gusta tu nuevo look. Mira, a ella sí le gustó. Mira, que bien, Toñita también me gusta mucho. A ella también le mando un saludo. Bueno, gracias por el recado a propósito del nuevo look. Muy amable. Mira, otra invitación a Ciudad Obregón Sonora. Ya te está invitando Dulce ahora. Mira que bien. Te invito a que vengas a mi taquería. Ah, eso me gustó mucho. Vamos. ¿Te gusta la comida mexicana? Me encanta. Taquitos, todo. La sopa azteca me fascina. ¿Qué tal? Con tortillita. Deliciosa, ¿no? Con esa cremita. Si eres muy tragón. Sí. Si le entras bien. Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Acá? En general. Como bastante y como de todo. Me gustan las carnes, me gustan el pollo, me gustan las ensaladas, me gustan toda la comida mexicana, la variedad de pozoles, moles, me gustan los taquitos, me gustan toda esa excentricidad, el escamol, el otro, ¿cómo se llama el bichito? Este es el chapulín, ¿no? Sí. ¿Chapulín es? Maravilloso. Todo lo que me den, para adentro. ¿Qué tal? ¿Y cómo le haces para mantenerte tan bien? Hago mucho deporte. Hago deporte. ¿Qué deporte practico? Troto bastante, juego tenis, juego fútbol, hago bastante deporte. O sea, diario haces algo. Algo. Algo hago. Muy bien. Mi cuerpo se tiene que mover todos los días. Muy bien, muy bien. Vamos a recordarles nuevamente que tenemos... Ya hasta perdí la cuenta de cuántas invitaciones. Tenemos invitaciones. Para todos quienes envíen correos. Para el gran desafío, tienen que mandar un correo a mejoras.tvazteca.com.mx con todos sus datos. Recuerden, eso es muy importante. Dirección, teléfono, nombre completo y las respuestas que ya les dio Rafa, por cierto. Por ejemplo, ¿cómo se llama el tigre del gran desafío? Lucas. No les digas ya, ya se los repetiste mucho. Se las dejas muy fácil. Al rato que llegues al programa el domingo y veas ahí una multitud. Es que yo necesito más público. Con esto de la influencia hicimos programas en público y es muy triste. ¿Verdad? Pero ya, ya. Es muy triste. Pero ya vas a tener público, ya lo tienes. Sí, pero quiero más. Son 25 pases dobles. Acuérdense, los primeros correos que lleguen con las respuestas correctas. ¿Cómo se llama el tigre que sale en el gran desafío? ¿De dónde nació Rafa Araneda y con quién está casado? Marcela Bacarese. No les des la respuesta. Lucas se llama el tigre. Carol dice, Rafa, ¿no sabes si van a invitar a Fabi al desafío? No lo sé. Jonathan Roth. Pero ya, ¿no? O sea, los participantes que están ahorita son los que... O sea, ya no es de que mañana entra uno u otro o no sabemos qué. Sorpresas no. Los medios son flexibles. Sorpresas van evolucionando. Hoy estamos aquí, mañana estamos acá. Acá. Se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué? Pero vamos a seguir. Porque ya, ya te van a llevar. Mira, Jonathan Rodríguez. Rafa, saludos desde Tecate, Baja California. ¿Qué sientes al ser un excelente candidato? Nada, yo hago mi trabajo con alegría, con entusiasmo. Y te agradezco esas palabras, amigo mío. Ojalá que el trabajo te guste y que cada vez convenzamos a más personas de que el gran desafío es un programa familiar, lindo de ver, y que tiene el objetivo de divertir a toda la familia. Esa es nuestra propuesta. Carol, yo te veo desde el programa Rojo, Fama contra Fama. Era un excelente programa. Así es, donde trabajé cinco años de manera ininterrumpida. Y era un programa diario, más galas los fines de semana, los días sábado por la noche. Por lo tanto, estuvimos cinco años dedicados con el corazón, con el alma y con la vida a Rojo, Fama contra Fama. Y te fue muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira, Andrés dice, ¿por qué? Que mejor te reúnas con el club de fans de TV Azteca, que se reúne todos los martes y miércoles a las siete de la noche, afuera de TV Azteca, en el puesto de tamales y guajolotas. Hoy día estuve ahí en la mañana, a las siete cuarenta. Sí, pero es que el de la noche es otro. Ah, estuve en el de la mañana. Y en el de la mañana estuve solamente con los polis y los guardias que venían saliendo del turno. Con mucha cara de sueño. Pero a las siete de la noche, aquí afuera, es otro. Es otro. Las guajolotas. Vamos. Mira, Andrés te va a invitar. Vamos con Andrés. No. Y digo, qué lástima que no pudimos leer todos los mensajes, pero ya viste tú que te llegaron muchísimos. Muchos, sí. Gracias a todos los que mandaron sus mensajes. Muchas gracias a todos quienes han escrito. Espero poder responder todas sus preguntas. Si no, me las van enviando, me las van mandando y las vamos respondiendo de a poco. Rafa, no se te olvide cantar. Mándame un beso y un saludo. Llegó la hora de decir adiós. Y ya cantó. Ah. Seguro. Vamos a recordarles antes de irnos. Ya. Que ya se nos terminó el tiempo. Sí. Pero bueno, primero pues agradecerte que te hayas tomado este tiempo. No, a ti. Feliz. Con todos tus fans y platicar con nosotros nuevamente. Feliz de estar acá. Feliz. Mucha suerte. Gracias. Con el gran desafío. Y en todo lo que hagas. Aquí y en otros países. Pero bueno, qué mejor que tenerte aquí en México. Muy amable. Eres muy amable, Paola. Y tenemos cuántas invitaciones dobles. Veinticinco. Veinticinco dobles más diez que regalé yo. Son treinta y cinco dobles. Son veinticinco dobles. Dobles. Tienen que enviar un correo a mejoras arroba tvazteca punto com punto MX. Y qué tienen que poner ahí. El nombre del tigre que se llama Lucas. ¿Con quién está casado y en dónde nació? Marcela Bacareza. Y además, todos sus datos. Santiago de Chile. Dirección, teléfono, nombre completo y obvio, la respuesta. El domingo. ¿Cómo se llama el tigre que sale en el gran desafío? ¿Le voy a quitar el micrófono? Ah, no sé. ¿En dónde nació? ¿Y con quién está casado? Son bromas. Se lo van a llevar muy fácil, además. ¿No? Que vayan, que vayan. Y aquella persona que sabe que no va a poder ir, que no envíe el correo. Que le dé la posibilidad a alguien que sí va a llegar hasta los estudios churubusco donde tenemos. Exacto. Es para el domingo, entonces, bueno. Claro. Es para el jefe y a la metropolitana. Porque invitación que se entrega a ustedes, se reserva y no se le entrega a otro. Por lo tanto, quienes puedan asistir, los vamos a recibir muy bien. Exacto. DF y área metropolitana. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos los que nos escribieron. Ahorita le damos todos los mensajes para que los lea. Ok. Me los entregan, ¿eh? Exacto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Que tengan muy buenas noches. Que estén muy bien. Chao. Gracias.